Ruy Elpari quiere seguir por el camino del triunfo este viernes. Sí, todos los partidos son difíciles, pero creo que nosotros estamos mentalizados y preparados para grandes cosas, así que tenemos que salir a ganar el día de mañana, así que ese es el objetivo y nosotros queremos seguir sumando a tres. Más allá de aprovechar el mal momento de los celestes, los inmobiliarios quieren aprovechar el buen presente de ellos este viernes ante la academia. No, nosotros tenemos que aprovechar nuestro momento y no el de ellos, sabemos que ellos están pasando por una mala situación, pero nosotros tenemos que aprovechar nuestro momento que la victoria con Oriente nos da el plus anímico para seguir levantando y este es el día y la oportunidad del día de mañana. Ruy Elpari buscará los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones, ya que se encuentran décimos con 10 unidades.